Y de Edison Quesada. ¿La Vega dónde está? ¿La Vega? Así mismo, en acción. En el caso de los amas, no se ha quedado ni más en el país. En el caso de los amas, no se ha quedado ni más en el país. ¡La Vega! ¡La Vega! ¡La Vega! Mi nada se loo, no no me freden. ¡De moja que fi rich! Mi nada se loo, no me lily. ¡De moja que fi rich! Mi nada se loo, no no bizto. ¡De moja que fi rich! ¡So Lao na se loo, mundo no ha nada! No money can make with the load. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!